Es tiempo de la oración masiva. Y por favor, abre tu Biblia conmigo al libro de Isaías 43. Isaías 43, versículo 19. Leo. He aquí que yo hago cosa nueva. Ahora, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice el Señor. Yo hago cosa nueva. El Señor dice que hace algo nuevo en tu vida. Está haciendo algo nuevo en tu vida. ¡Gracias! 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 El Señor dice que hace algo nuevo en tu vida. Ahora mismo comienza a pedir la misericordia de Dios el favor de Dios su compasión sobre tu vida sobre tu hogar sobre tu familia sobre tus negocios abre tu boca abre tu boca abre tu boca y comienza a pedir el favor y la misericordia de Dios en todo lo que tiene que ver contigo tú necesitas la misericordia de Dios necesitas su favor abre tu boca y comienza a pedirlo tú debes pedir tu parte es pedir Dios dice pide y te daré abre tu boca ahora y comienza a pedir la parte de Dios es liberarte abre tu boca y comienza a pedir la misericordia y el favor de Dios porque si su misericordia habla por ti serás favorecido si su compasión habla por ti te irá bien abre tu boca ahora y comienza a pedir por esto el favor y la misericordia de Dios posicionate donde puedas atraer la atención de Jesucristo posicionate donde puedas atraer la atención de Jesucristo en tu sanidad en tu liberación en tu victoria en tu prosperidad comienza a posicionarte ahora mismo recuerda que Jesucristo está tan cerca de ti como lo estaba del ciego Bartimeo Jesús está tan cerca de ti como lo estaba de la mujer con flujo de sangre si está tan cerca de ti ahora como lo estaba del centurión dijo di la palabra eso es todo lo que necesito porque cuando Dios habla el cambio comienza a pasar dijo di la palabra palabra de restauración y mi siervo sanará la palabra se dijo y ciertamente el siervo fue sanado comienza a pedir por esa palabra en particular en este momento esa palabra que cambiará la causa de tu vida pide esa palabra en este momento comienza a abrir tu boca y pide por ella comienza a abrir tu boca y pídela esa palabra de restauración esa palabra de favor esa palabra de gracia recuerda al ciego Bartimeo cuando escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando se posicionó con fe en su corazón y una declaración le fue dada una palabra esa palabra poderosa se le dio y comenzó a gritar si comenzó a gritar hijo de David ten misericordia de mí hijo de David ten misericordia de mí el Dios de ayer es el mismo hoy y por los siglos así que abre tu boca y di hijo de David ten misericordia de mí di hijo de David ten misericordia de mí que tu misericordia hable por mí que tu misericordia hable por mí que tu misericordia hable por mí que tu favor hable por mí que tu compasión hable por mí Bartimeo pidió hijo de David ten misericordia de mí incluso cuando fue detenido cuando fue reprendido ¿por qué gritas? la Biblia dice que gritó más él gritó más clamó a su gentil salvador no pases de mi salvador clamó más no sé por lo que estás pasando ahora no sé cuál puede ser tu problema pero lo que sé es que Jesucristo está vivo y así te digo todo problema que está robando tu paz en tu vida hoy fuera en el nombre de Jesucristo toda barrera que impide tu progreso fuera en el poderoso nombre de Jesucristo toda enfermedad que está amenazando a tu salud fuera en el poderoso nombre de Jesucristo continúa orando continúa orando continúa orando continúa orando continúa orando continúa orando Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos solo quiere que pidas lo que quieras abre tu boca y comienza a poner una demanda pon una demanda Él está disponible Jesús está disponible la liberación está disponible la bendición está disponible en el poderoso nombre de Jesucristo abre tu boca abre tu boca abre tu boca continúa orando continúa orando continúa orando continúa orando continúa orando continúa orando la liberación está disponible la oración es una guerra abre tu boca y continúa orando ahora en el poderoso nombre de Jesucristo en el poderoso nombre de Jesucristo clama a Jesucristo en cualquier problema que estés cualquier situación en la que estés te declaro libre en el poderoso nombre de Jesucristo te declaro libre en el poderoso nombre de Jesucristo sé libre Sé libre, sé libre, sé libre, sé liberado, sé liberado, sé libre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Abre tus labios, abre tus labios, abre tus labios y comienza a ordenar todo espíritu contrario, todo espíritu contrario, que se esconde en tu cuerpo, ordenale fuera. Todo espíritu inmundo, te ordenamos fuera, ordenales fuera. Ordena todo espíritu impuro que está en tu cuerpo, que salga en el nombre de Jesús. Ordenale fuera, todo espíritu contrario, espíritu familiar, todo demonio, donde esté en tu cuerpo, ordenale fuera. Ordenale fuera, ordenale fuera, ordenale fuera. Todo espíritu impuro, demonio, todo espíritu contrario, todo espíritu familiar, todo espíritu contrario. Todo espíritu familiar, espíritu de muerte, espíritu de destrucción, di fuera, 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 ordenale fuera, ordenale fuera. Envíales fuego, envíales fuego. No hay escondite, demonios, en la presencia de Dios. No hay escondite para espíritus inmundos, en la presencia de Dios. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Ordenales fuera. Fuera todo espíritu contrario. Ahora, abre tu boca y ignora ahora. Abre tu boca, abre tu boca. Ordenale fuera, ordenale fuera, ordenale fuera, ordenale fuera. Ordenale fuera, ordenale fuera. Este es el día que Dios ha hecho para tu libertad. Estás en la arena de la libertad Arena de liberación Arena de libertad Todo espíritu contrario Todo demonio Espíritu inmundo Donde estés En el nombre de Jesucristo Te ordenamos Fuera 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 Ordenale fuera Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Ordena fuera Todo espíritu contrario Dile que salga Continúa orando Continúa orando Ordenales fuera En el nombre de Jesucristo Ordenales fuera Ese espíritu atormentándote Ordenales fuera De tu cuerpo En el nombre de Jesucristo Donde estén Ordenales fuera Ora, 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 ora Ordena fuera Todo espíritu contrario Que salga de tu cuerpo Que salga de tu cuerpo En el nombre de Jesús Todo espíritu Estorbando tu movimiento Hacia adelante Ordenales fuera En el nombre de Jesucristo Ese espíritu de retraso Ordenales fuera En el nombre de Jesucristo Donde estén Dile que quiera que estén Di fuera 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 Donde estén En tu negocio En tu carrera En tu destino En tu salud Di fuera 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 Ordenales fuera Ordenales fuera Es espíritu Causándote pesadillas Es espíritu Causándote retraso Causándote que te retrases Causándote fracaso Ordenales fuera En el nombre de Jesucristo Por la sangre de Jesús Y el fuego del Espíritu Santo Ora, 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 ora Ordenales fuera Sigue ordenándole fuera Defiende tu territorio Ferozmente Sin vacilar Estás en la arena de la libertad Tienes el nombre de Jesús a tu disposición Sigue ordenándole fuera Esa enfermedad Esa dolencia Que trae problemas a tu vida Que trae problemas a tu salud Ordenales fuera Di fuera 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 Tu enfermedad Fuera Fuera Tu dolencia Fuera Sigue ordenándoles fuera Ordenales fuera Ordena esa enfermedad Fuera de tu salud Fuera de tu vida Tienes el nombre de Jesús A tu disposición En el nombre de Jesús Ordenales fuera Pon tu mano Donde tengas el dolor Pon tu mano Donde tengas dolor Pon tu mano Pon tu mano Donde estés teniendo el dolor Di tu enfermedad Tu enfermedad Tu enfermedad Tu dolencia Suficiente es suficiente Suficiente es suficiente Me has atormentado suficiente Hoy es el último día en mi cuerpo Te ordeno en el nombre de Jesucristo Te ordeno fuera 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 Tu enfermedad Tu dolencia Ponle nombre Y ordenale fuera Sigue ordenándole fuera Continúa ordenándole fuera Toda enfermedad Toda dolencia Atribulando tu vida Sigue ordenando a esa enfermedad Fuera de tu salud Sigue ordenándole fuera de tu vida Fuera de tu vida El nombre que tenga La palabra de Dios dice Que por sus llagas eres sanado Te declaro sano en el nombre de Jesucristo Declaro sanidad en ti En el nombre de Jesucristo Declaro sanidad en ti en el nombre de Jesucristo Sé sano Sé sano Sé sano Sé sano Cualquier enfermedad Cualquier dolencia Cualquier nombre que le pongan Sé sano de esa enfermedad Sé sano Sé sano de esa enfermedad Sé sano de esa enfermedad Ahora sigue hablando buenas palabras a tu vida Di buenas palabras La palabra de Dios dice que eres sanado Comienza a hablar sanidad a tu vida Continúa hablando sanidad a tu vida Eres sanado Eres salvado Eres bendecido Sigue hablando buenas palabras Sigue orando Sigue orando Continúa orando Y comienza a declarar sanidad en ti en el nombre Continúa diciendo toda buena palabra en tu vida Habla sanidad a tu salud Ordena sanidad en tu vida Cualquier cosa que digas en la tierra Será dicha en el cielo En el nombre de Jesucristo Será hecho en el cielo en el nombre de Jesús Todo espíritu que esté entre tú y tu progreso Todo espíritu Todo espíritu que está entre tú y tu éxito Por el poder en el nombre de Jesucristo Ordeno a ese espíritu que salga en el nombre de Jesucristo Todo espíritu de limitación Sea en tu negocio Sea en tu carrera Todo espíritu de retroceso Le ordeno que salga en el nombre de Jesucristo Fuera en el nombre de Jesús No hay relación entre la limitación y tú No hay relación entre la esterilidad y tú Di todo espíritu de retroceso Todo espíritu de fracaso Espíritu de dificultad Sea en mis negocios Sea en mi carrera Sea en mis finanzas Di sea roto Di fuera Di fuera Di fuera Di fuera Di fuera En el nombre de Jesucristo Toda puerta cerrada al progreso Por el poder que abre y cierra puertas El poder en el nombre de Jesucristo Toda puerta cerrada al progreso Se abierta en el nombre de Jesucristo Recibe las llaves de tu progreso Recibe las llaves de tu progreso Recibe las llaves de tu progreso Y comienza a abrir toda puerta cerrada Comienza a abrir la puerta cerrada al progreso Abre esa puerta cerrada al progreso en tu negocio abre esa puerta cerrada al progreso en tu carrera, abre esa puerta cerrada al progreso en tus finanzas, ábrela, lo que abras en la tierra será abierto en el cielo, puertas cerradas al progreso, sean abiertas en el nombre de Jesucristo, puertas cerradas al éxito, abiertas en el nombre de Jesucristo, digo progreso, progreso en tu carrera, progreso en tus negocios, progreso en tus finanzas, progreso, 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 progreso en el nombre de Jesucristo. Continúa orando, continúa orando. Seguimos en una actitud de oración. Sigue pidiendo. No ofende a Jesús que le pidas todo lo que necesitas. Que alguien diga, alguien está derrotando el temor por mí ahora. Alguien está derrotando el temor por mí ahora. Alguien está derrotando el fracaso por mí ahora. Alguien está derrotando la duda por mí ahora. Y esa persona es el Espíritu Santo. Espectadores de todo el mundo, donde estés ahora, la distancia no es una barrera para el mover de Dios. Y te decimos, todo problema en tu vida ahora recibe libertad en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad en tu vida ahora recibe sanidad en el poderoso nombre de Jesucristo. Toda pobreza que amenaza tu paz ahora, sé bendecido en el poderoso nombre de Jesucristo. Sé restaurado en el poderoso nombre de Jesucristo. Cualquier estado en el que estés ahora, Jesucristo tiene la última palabra. Y tú, en lugar de confusión, ven a Él y no confíes en tu entendimiento. Sé guiado. Sé guiado. Sé guiado. Sé dirigido en el poderoso nombre de Jesucristo. Fuego del Espíritu Santo. 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 Todo lo que esté amenazando tu gozo. Fuego del Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Levanta tu voz y pide a Jesús que restaure tu vista para que puedas sentir su toque. Y escúchale decir que eres sanado. Y escúchale decir que eres bendecido. Y escúchale decir que eres libre. Levanta tu voz. Oh, Señor Jesús, restaura mi vista. Mi ojo humano puede estar ciego a tus actos de misericordia. Mi ojo humano puede estar ciego a tus actos de bendición. Oh, Señor Jesús, restaura mi vista. Y déjame sentir tu toque. Ora. Di, soy libre. Estamos esperando la liberación. Di, soy libre. Comienza a tener fe ahora. Ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Y sé libre. Jesús es mi libertador. En el nombre de Jesucristo oramos. Espectadores, estamos esperando la liberación. Ahora comienza a confesar, soy libre. Di, Jesús es mi libertador. Estamos esperando la liberación. Soy libre. Jesús es mi libertador. Confiesa, confiesa, añade fe. En el nombre de Jesucristo oramos. En el nombre de Jesús oramos. Si el Hijo te hace libre, eres libre ciertamente. Sé libre en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Todo espíritu que desafía tu carrera. Todo espíritu que desafía tu carrera. Todo espíritu que desafía tu matrimonio. Todo espíritu que desafía tu familia. Todo espíritu que desafía tu viaje. Todo espíritu que desafía tu negocio. Tu carrera. Fuera. 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 Hora. 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 En el poderoso nombre de Jesucristo. Levanto mi mano derecha para hablar a tu Espíritu, para liberar tu Espíritu de cada Espíritu. ¡Se libre en el nombre de Jesucristo! ¡Se libre en el nombre de Jesucristo! ¡Está de acuerdo conmigo! ¡Voy a liberar mi Espíritu! ¡Voy a liberar mi Espíritu en el nombre de Jesucristo! ¡Voy a liberar mi Espíritu en el nombre de Jesús! ¡Tú, Satanás, suelta tu garra! ¡Suelta 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 tu garra! Espectadores, todo espíritu que está contra ti, todo espíritu que te desafía, todo espíritu que está contra ti, todo espíritu que te reta, todo espíritu que desafía tu negocio. ¡Suelta tu garra! ¡Suelta tu garra en el nombre de Jesucristo! ¡Deja a mi pueblo! ¡Tu demonio, deja a mi pueblo! ¡Tu demonio, deja a mi pueblo! ¡Tu demonio, deja a mi pueblo! ¡Deja sus carreras! ¡Digo, deja a mi pueblo! ¡Deja a mi pueblo! ¡Di, soy un hijo de Dios! ¡Digo, no! ¡Tú, Satanás! ¡No! ¡Soy un hijo de Dios! ¡Soy un hijo de Dios! ¡No! 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 ¡Di, no! Cualquier contacto, cualquier contacto, cualquier contacto, soy un hijo de Dios, no, no, cualquier contacto, cualquier contacto, sea en tus negocios, sea en tu carrera, sea en tu matrimonio, sea en tu matrimonio, sea en tu futuro, cualquier contacto, soy un hijo de Dios, no, no, ora. En el nombre de Jesucristo, te libero, sé liberado. Te libero, sé liberado, te libero, sé liberado, te libero en el nombre de Jesucristo. Escucho a Jesús decir, eres liberado. Escucha, puedo oír a Jesús diciendo, eres liberado. Que el enfermo diga, sano soy, di la palabra. Envía la palabra, que el enfermo diga, sano soy. Que el enfermo diga, soy sano, envía la palabra. Envía la palabra, envía la palabra, donde esté localizado. Envía la palabra, tu enfermedad, tu dolencia, tu enfermedad, habla, 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 habla. En el nombre de Jesucristo. Comienza a cubrirte con la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. Siente su toque en el nombre de Jesucristo. Siente su toque en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, oramos. Ahora tu nación, tu país, levanta tu voz y ora. Ora por tu país, ora por tu nación. Ora por tu país. Cora para que su nación. Levanta tu voz y ora por tu nación, por tu país. Intervención de Dios. Intervención de Dios. Intervención de Dios. Intervención de Dios. En el nombre de Jesucristo, oramos. No puedo oírte. Amén. Ahora, aquellos que están viniendo a Cristo por primera vez y aquellos que quieren rededicarse, abre tus labios ahora. Señor Jesús. Señor Jesús. Jesús, lávame con tu preciosa sangre. Lávame con tu preciosa sangre. Hazme tu canal. Tu canal de luz brillante. Tu canal de luz brillante. Tu canal de luz brillante. Donde hay oscuridad. Hazme tu canal. Tu canal de perdón. Donde hay heridas. Hazme tu canal. Tu canal de perdón. Donde hay pecado. Hazme tu canal. Tu canal de amor. Donde hay odio. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesucristo, oramos. Gracias, Señor, por morir en mi lugar. Gracias por tu salvación. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesucristo. Que alguien diga, amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigue cubriéndote con la sangre de Jesús. Sigue cubriendo tu casa con la sangre de Jesús. Cubre tu familia con la sangre de Jesús. Cubre a tus hijos con la sangre de Jesucristo. Que alguien diga, soy quien Dios dice que soy. Soy quien Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Comienza a caminar en la luz de tu testimonio. Camina en la luz de tu testimonio. Camina en la luz de tu testimonio. Di, Jesús, gracias por bendecirme hoy. Gracias, Jesús, por liberarme hoy. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. En el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí. Servir al Señor es una de las mejores cosas que le puede pasar a uno en la vida. Honestamente, debes sentir pena por cualquiera que no conozca a Cristo. Es una vida triste. La gracia. Que la gracia de nuestro Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros ahora y por siempre. ¿Ciertamente? ¿Ciertamente? Para siempre y siempre y siempre. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Emanuel. Emanuel. Dios con nosotros. Emanuel. Dios con nosotros.